Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy les tengo una invitada muy especial. Y aquí se las dejo. Adelante, amiguita. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Aidee del canal Aidee Vlogs. Los invito a que pasen a mi canal donde les mostraré estas ricas tartitas que preparé. El link se los estará dejando aquí Erika en cajita de descripción. Los espero, no sin antes ver el video de Erika. Les mando muchos saludos y los espero. Gracias por estar aquí, nos vemos pronto. Bye. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y en esta ocasión les traigo esta rica gelatina que de verdad se las recomiendo muchísimo. Si les gusta este postre que es la natilla de Danette, les va a encantar esta gelatina. Y vean con qué pocos ingredientes y vean el resultado. Lo que vamos a ocupar es esto. Vamos a ocupar 4 vasitos de natilla de Danette sabor vainilla. Son 4 y son 100 gramos de cada uno. Para esta preparación de vainilla ocuparemos media taza de agua, una taza y un cuarto de taza de azúcar, 3 cucharadas de grenetina y 2 tazas de leche. Ahora para la gelatina de chocolate ocuparemos otros 4 vasitos de también 100 gramos. Y ocuparemos 3 cucharadas de grenetina, una taza de azúcar, media taza de agua y 2 tazas de leche. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hidratar la grenetina. Vamos a ponerla en forma de lluvia en la media taza de agua. Ya que esté toda aquí la grenetina, la vamos a remover con un tenedor o una cuchara y la vamos a dejar a que se haga una esponjita. Ya que esté la grenetina, ahora vamos a poner en un vaso de la licuadora, las 2 tazas de leche, la taza y un cuarto de taza de azúcar. Y vamos a agregar aquí los 4 vasitos de la natilla. La grenetina la vamos a dejar a que se haga como una esponja. Después de que pase el tiempo de que ya veamos, son aproximadamente unos 5 minutos, dependiendo la calidad de la grenetina. Aquí le vamos a vaciar los 4 vasitos. Ahora, ya que esté listo, la grenetina la vamos a llevar al horno de microondas de 10 en 10 segundos para que se haga líquida o también lo pueden hacer a baño maría. Voy a poner a licuar todos los ingredientes. Aquí está ya la grenetina que ya está líquida y ahora voy a volver a encender la licuadora y con la licuadora encendida le voy a ir vaciando en forma de hilo la grenetina. Vamos a dejarle unos 30 segundos más a partir de que se terminó la grenetina licuando y lo vamos a apagar. Mientras tanto, yo en el refrigerador yo ya tenía este molde al cual le unté aceite de cocina con una toalla de papel y le vamos a vaciar un poquito de la mezcla de vainilla. Ahora, para la mezcla de chocolate hacemos totalmente lo mismo que con la de vainilla. Primero vamos a humectar la grenetina la vamos a dejar reposando y enseguida haremos lo mismo vamos a vaciar las dos tazas de leche y la taza de azúcar. Aquí vamos a vaciar ahora las de chocolate el procedimiento es el mismo de la gelatina de vainilla así que vamos a vaciarle los cuatro vasitos de chocolate la vamos a tapar y la vamos a llevar a licuar ya que estemos licuando la grenetina que ya la llevamos a que se haga líquida al horno de microondas la vamos a vaciar aquí con la licuadora encendida en forma de hilo aquí está, ya se la estoy vaciando ahora nada más la dejo 30 segundos para que esté bien y la voy a reservar ahora yo ya saqué del refrigerador está semi cuajada la gelatina buscamos la manera de acomodarlo de tal modo que quede no está parejo está de lado, inclinado para que nos dé esa figura que queremos ahora vean aquí en este momento la gelatina de vainilla ya se me había cuajado pero la llevé 15 segundos al horno de microondas y ya está de nuevo líquida ustedes lo pueden hacer en el horno o a baño maría ahora ya estuvo también semi cuajada la siguiente parte ahorita les voy a mostrar cómo se ve miren se ve todavía temblorosa y ahora le voy a vaciar la siguiente parte de gelatina de vainilla de preferencia hay que hacer que la gelatina que le vayamos a seguir poniendo esté un poquito tibia para que pegue con la gelatina de abajo y a la hora de despegarla no se separen las capas que estamos haciendo entonces vamos a vaciarle y ahora lo llevamos a semi cuajar de nuevo al refrigerador la gelatina de chocolate también se empezó a hacer así espesa y la llevé de nuevo al horno de microondas y miren de esta manera la hice líquida de nuevo entonces la vamos a reservar mientras está la siguiente capa de la gelatina ya saqué la siguiente capa le tuve que cambiar de molde porque entonces ya no me iba a dar la opción de hacerlo diagonal aquí es la siguiente capa y la voy a llevar de nuevo a semi cuajar al refrigerador ya estuvo esta siguiente capa ahora le voy a seguir agregando la gelatina de vainilla ya no le quise aquí agregar más porque ya estaba llegando prácticamente a la orilla del lado izquierdo lo llevamos de nuevo a semi cuajar al refrigerador entre capa y capa fue aproximadamente de 15 a 20 minutos lo que tuve que esperar ahora le voy a vaciar todo lo que resta de la gelatina de chocolate me sobraron aproximadamente unos 50 mililitros de esta de chocolate y unos 25 mililitros de la de vainilla entonces ocupe unos moldecitos que tenía que son para chocolate y otros les soy sincera les doy el tip eran para hacer cubitos de hielo que son los corazones la llevé a refrigerar toda la noche y este es el resultado los corazones y las flores son de la misma gelatina y miren pues este es el resultado con este hermoso molde que lo pueden conseguir en el baúl de jave en facebook en facebook o aquí también en youtube miren esta es como se ve por el lado de adentro es parecido a un tipo cebra o a un pastel de esos que llamamos nosotros marmoleado la verdad está muy muy rica esta gelatina está muy suave en un cierto modo como un tipo mousse pero no es tanto y el sabor de la natilla queda riquísimo si ustedes quieren que quede un poquito más firme dejen a más tiempo en el refrigerador o si no aumenten una cucharada por cada uno de los sabores en total serían cuatro cucharadas de grenetina y pues esto es todo espero que les haya gustado la preparen y me la manden cualquiera de sus creaciones a mis redes sociales no olviden suscribirse que es completamente gratis y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba alguna receta o algún video me gusta leer sus comentarios espero que me dejen que tal les pareció y si tienen alguna sugerencia que me hagan por favor déjenmela saber también déjenme su dedito arriba y si lo comparten en sus redes sociales me alegraría mucho pues espero que estén muy bien nos vemos hasta la próxima y no olviden pasar por el canal de mi amiga ahí de blogs donde les va a mostrar cómo prepara ella estas ricas y deliciosas tartitas de fruta esto te sirve para tu negocio gracias por el apoyo y si te gusta su canal pues te suscribas nos vemos adiós chau chau